En la encuesta de esta semana les preguntábamos si les parecía bien que los barrios rurales elijan a su propio alcalde, ya que fue un hecho que ocurrió durante el fin de semana en las pedanías de Calamocha. Pues bien, el 27,8% opina que sí, que es lo más democrático, aunque el 61,1% considera que solo deberían presentarse quienes estén empadronados o viviendo allí. Sin embargo, un 6,9% cree que no debería ser así y que ese cargo debería designarlo el alcalde. En esta ocasión han votado en la web de migiloktv.es un total de 72 personas. Hoy han dado comienzo las rebajas, por lo que para la semana que viene les preguntaremos cuánto se van a gastar durante estos días en los que los artículos tendrán grandes descuentos, o si por el contrario piensan controlarse y no gastar dinero.